Todo gran artista, músico, pintor, actor, recuerda su primer instrumento, la primera vez que su imaginación fue puesta en el refri, la primera vez que subió en escenario, decía Picasso, todo niño es un gran artista, el problema es seguir siéndolo al crecer, de ahí la importancia de acercar a los niños al arte, para ofrecerles más que una disciplina, un estilo de vida, la posibilidad de desarrollar un gran talento y de desarrollarse como seres humanos. Padres, acerquen a sus hijos, niños, acerquen a sus padres y nunca dejen de ser artistas.